Eso está muy bien, pero si te dedicas y haces mediciones ya no te gusta tanto. A nadie, a nadie, a nadie, a nadie que yo conozca le gusta cometer errores en sus mediciones. Y ya, no te cuento si el error llega hasta la fase de ejecución de obra. Imagínate que tienes un error en una medición, vas a certificar y te das cuenta de que hay mediciones de gestos, mediciones de gestos, que te olvidas de medir algo. La cosa que nos puede pasar a cualquiera porque todos cometemos errores. Tenemos una vivienda, una vivienda vieja, que ha comprado el promotor para hacer un bloque de pisos. Se encarga el proyecto, se redacta el proyecto, se solicita la licencia de obra y una vez que se tiene la licencia de obra se procede al derribo de la casa vieja. Una vez que hemos derribado esa casa vieja, como el proyecto se había hecho sobre un solar que se había obtenido a partir de las mediciones de esa vivienda, como nosotros no podemos saber lo que tenemos en la medianería, pues esa estimación de medianería hace que existan una serie de diferencias entre lo que hay en la realidad, ese solar en la realidad y lo que hay en el proyecto. Nosotros nos vamos a la obra y ahora tenemos que empezar a medir esa obra para poder certificarla. Pues, en ese proceso de tomar medidas, hemos detectado, en este caso, un error en la medición. A la izquierda tenéis el plano que nos hemos llevado a la obra. Nosotros imprimimos nuestro plano, nos vamos con nuestros colorines y le vamos indicando las medidas que vamos midiendo en la obra, dependiendo del tipo de muro, de la tipología constructiva de este muro, pues, con un color determinado, otro muro con otro color y así vamos anotando nuestras medidas. Luego, cogemos el presupuesto que es el que tenemos en el centro. Por contrato han acordado promotor y constructor y ahora tenemos a la derecha nuestra certificación. ¿Qué ha ocurrido? Pues que durante esa certificación nos hemos dado cuenta de que hay un error en las mediciones. Este error en las mediciones se ha producido porque a la hora de introducir manualmente en la línea de medición el dato, hemos utilizado como signo de puntuación el punto en lugar de la coma. Hay ciertos programas de mediciones que a la hora de introducir los decimales tenemos que utilizar la coma en el teclado y otros pulsamos el punto. Si además no se repasa la medición y esto al final acaba llegando a la obra, pues tenemos en este caso un exceso de medición en nuestro proyecto que ahora a la hora de certificar tenemos que corregir. Ya os podéis imaginar la cara del promotor y la cara del contratista. Esto pasa en este caso, pero yo recuerdo un caso, hice mi primera certificación y estaba certificando una losa de cimentación. Entonces era metro cúbico de hormigón armado en losa de cimentación. A la hora de introducir el canto de la losa, en lugar de poner 0,5 puse 5. Imaginaros el volumen de hormigón que me salió allí, que le llevó la certificación al promotor. Imaginaros la cara del promotor. Claro, eso fue un error a la hora de introducir la línea de medición, yo lo pude corregir y bueno, no pasó nada. Pero desde ese momento yo me acostumbré a que cada vez que hacía una medición y cada vez que hacía una certificación, lo hacía tres veces con el tiempo que eso conlleva. El tiempo. Claro, si tú estás disfrutando perder el tiempo, ese tiempo pues no es perdido, pero ¿y si no? ¿Y si siempre andamos como andamos con falta de tiempo? A nadie le gusta perder el tiempo, claro. Y este tiempo lo tenemos que invertir en revisar nuestras mediciones, que hemos medido todo, que no nos hemos dejado nada atrás, que no hemos medido un exceso, que no hemos medido un defecto. Cuando nosotros medimos utilizando una planimetría, lo que hacemos es que nos imprimimos nuestro plano y vamos marcando en ese plano pues aquello que vamos introduciendo en nuestras líneas de medición. Medimos con AutoCAD y luego vamos tachando en el plano lo que hemos medido e introducido en nuestras líneas de medición. ¿Veis? Estos son unos cuantos ejemplos pues de control de medición. Marcamos con determinados colores los tipos de muros que estamos midiendo en una determinada partida, con aspas si hemos medido, círculos en las puertas cuando también las hemos medido. Cada uno tiene su manera de controlar lo que estamos midiendo y lo que nos falta o resta por medir. En este caso tenemos que, por ejemplo, en amarillo, con rayas amarillas, los falsos techos continuos, con rayas naranjas, los falsos techos registrables, los códigos de las mediciones de puertas, de acabado de suelo, de acabado de pared, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Lo importante es que no se nos olvide nada de que existe una coherencia entre la documentación que tenemos en el proyecto y nuestras mediciones. Y ya que hemos terminado nuestra medición, bueno, pues vamos allí y vamos a ejecutar la obra, pues nos podemos encontrar también que durante una ejecución de obra, pues el contratista nos diga Oye, ¿qué es que faltan 200 metros cuadrados de yeso en la medición? ¿Cómo? ¿O 100 metros cuadrados de yeso? No puede ser. Voy yo corriendo, cojo mis planos, remido de nuevo la obra, porque la obra no la medimos una vez, lo más normal es que la midamos varias veces. Desde que empezamos el proyecto hasta que entregamos la obra medimos varias veces. Pues en este caso yo cogí mis planos y volví a medir en busca de ese error que decía el contratista que ya había cometido, que le faltaban 200 metros cuadrados. Yo no detecté el error, me fui a la obra con el contratista y estuvimos midiendo durante dos días una obra grandecita todo el yeso que había allí aplicado en la obra. Al final no había 200 metros cuadrados de más, había sido un error que había cometido en este caso el contratista. Pero yo, el tiempo que perdí allí, remidiendo sobre plano, remidiendo en la obra, pues ya ese tiempo que invertimos en esas tareas dejamos de invertirlo en otras tareas que también son muy importantes, como es el control de ejecución de la obra. Y no solamente remedimos porque nos han detectado errores en nuestras mediciones, sino porque luego lo más normal también es que se produzcan cambios. Cambios durante la fase de redacción de proyectos, cambios durante la ejecución de obra. Por ejemplo, un promotor que sobre plano no se puede hacer una idea, a lo mejor, como muchos de nosotros podemos estar acostumbrados, que vemos un plano, hacemos una idea de la dimensión de los espacios. Pues, pues, a lo mejor hay personas que son promotoras de una obra y no llegan a hacerse la idea de cómo están esos espacios distribuidos y cómo es su dimensión hasta que no llegan allí y se plantan en la obra. Y en ese momento, o por otras circunstancias, deciden que no, que ahora, como en este caso, pues no vamos a hacer dos terrazas privativas, que vamos a hacer tres terrazas privativas. Y allí, in situ, sobre la obra, pues se marca por dónde van a ir las nuevas divisiones de entre esas terrazas, nos vamos con nuestro plano, tomamos las medidas, nos vamos después al estudio, ajustamos las mediciones y certificamos esa modificación que ha habido en la obra. Y cuando nos cambian así las cosas, pues, en la mayoría de las ocasiones no nos sirve aquello que hemos medido. Una cosa es que tengamos que poner una puerta más o una ventana más, entonces es cuestión de sumar un número, de estar un número, pero cuando hablamos de superficie, de mover divisiones o de cambiar suelos, pues la cosa se complica porque en nuestras líneas de medición nos va a resultar muy complicado ajustarlo si no eliminamos todo y volvemos a reverir. Otros cambios que se producen también son los derivados de los resultados de un estudio geotécnico. Muchas veces se hacen los proyectos sin tener los resultados del estudio geotécnico, como en este caso que estamos viendo, que la vivienda aún estaba construida cuando se solicitó la licencia. ¿Qué pasa? Pues que los del estudio geotécnico solamente pueden entrar cuando aquello está en solar, para poder hacer los ensayos y obtener los resultados de la atención admisible. ¿Qué puede ocurrirnos? Pues que la atención admisible no sea la misma ni similar a la que hemos utilizado en el cálculo de nuestras estructuras y de nuestra cimentación y tengamos que recalcular la cimentación en la estructura. Y ahora tengamos nuevas dimensiones en nuestra cimentación, como nos ocurrió en este caso. Aquí en este caso lo que nos ha pasado es que hemos tenido una atención admisible más desfavorable y en lugar de zapatas aisladas que había en proyectos, hemos tenido después de recalcular que por colocar zapatas combinadas. Pues en el caso que hemos visto antes hubo una modificación en la altura del objeto, vamos a verlo, y entonces unas líneas de medición, a la izquierda podéis ver presupuesto del proyecto y a la derecha la certificación. Y entonces vemos como algunas medidas no están coincidiendo, pero otras no. Y en estos casos lo que tenemos que hacer es volver a remediar los dichosos cambios. Si no puedes con ellos, únete a ellos. Adáptate al cambio. ¿Y cómo podemos adaptarnos al cambio nosotros? Vamos a verlo con un ejemplo, porque una imagen vale más que mil palabras. Aquí tenemos un modelo que es muy colorido, bastante horterilla, de diferentes muros y diferentes suelos. Entonces, imaginaros que nos encargan hacer la medición de las superficies que tenemos de los diferentes tipos de muros en función de su color y de los diferentes tipos de suelos. Tenemos también nuestro presupuesto, en el que hemos incluido dos capítulos, uno para muros y otro para suelos, y tantas partidas como tipos de muros y tipos de suelos tenemos en nuestro proyecto. ¿Qué es lo que podemos hacer para eliminar o intentar reducir al máximo los errores de medición? Estos que hemos estado comentando, por ejemplo, los errores a la hora de introducir la medida de medición del dato que hemos obtenido al medir en AutoCAD. Pues, utilizamos el complemento de Arquímedes para Revit. Y entonces, lo que hacemos es que vinculamos nuestro modelo, los elementos de nuestro modelo, con nuestras partidas, de manera que la asignación es automática. Aquí en el modelo vemos dos tablas de planificación, mediante las cuales hemos obtenido estas superficies. Y lo que vamos a ver ahora es cómo, vinculando el modelo con Arquímedes, podemos obtener estas mismas mediciones, cada una en su correspondiente partida. Y fijaros, además, cómo en nuestro presupuesto hemos utilizado unos estándares de nomenclatura. Hemos utilizado el mismo nombre que tiene el tipo en el modelo como código de nuestra partida. Cada uno tiene que tener sus propios estándares para que luego la extracción de mediciones sea mucho más fácil. Es decir, la identificación que hay entre los elementos del modelo y nuestras partidas sea mucho más fácil. Pues vamos a irnos a ello, vamos a vincular nuestro modelo con nuestro presupuesto. Vinculamos, aceptamos y ahora lo que vamos a hacer es, cada partida de nuestro presupuesto, asignarla con nuestro elemento del modelo. Entonces, muro amarillo, nos vamos a los muros y ponemos muro amarillo con el muro amarillo. Lo añadimos, lo añadimos, hacemos lo mismo con el resto de elementos. Ahora acabamos de vincular y aquí abajo tenemos todas las mediciones de todos los muros que están dentro del tipo muro amarillo de nuestro modelo. Muro azul, con el muro azul, sabemos exactamente lo mismo. Y así con todos nuestros muros. ¿Qué tenemos que hacer a continuación? Pues lo mismo con los suelos, lo mismo. Y ya que tenemos asociados todos los elementos de nuestro modelo con las partidas, lo que hacemos es extraer estas mediciones. Y aquí ya podemos ver cómo hemos extraído las mediciones. Y tenemos además los mismos datos que teníamos en nuestro modelo, 749, 749 aproximadamente nuestra medición, 383, 383. Y cada uno de los tipos de muro y de suelo se corresponde con cada una de las mediciones que hemos extraído a partir de este modelo. Pero, ¿qué puede pasarnos aparte de eliminar los errores utilizando la extracción automática de mediciones a partir del modelo? Pues lo que hemos visto antes, por ejemplo, en el solar, que el solar al final, donde vamos a ejecutar nuestra obra, sea diferente al que consideramos en el proyecto. Por lo tanto, haya que hacer unos determinados ajustes y ajustar luego nuestras certificaciones a lo que realmente se ejecuta en obra. Pues bueno, pues vamos a suponer que en este caso también se producen modificaciones en nuestro modelo. Y obtenemos un solar que tiene diferentes dimensiones. Así es que vamos a ir y vamos a desplazar, por ejemplo, que esto es un poquito más grande por aquí. Vamos a desplazar también por abajo y lo vamos a estrechar un poquito también. Y ya estáis viendo cómo automáticamente en el modelo se nos están actualizando todas las superficies. Pues claro, esto si lo tenemos que hacer nosotros a mano, pues nos obliga a remedir de nuevo todo, porque si estamos modificando dimensiones de superficie, tabiques, suelos y demás, pues las líneas de medición no nos van a servir y vamos a tener que introducirlas de nuevo. ¿Qué podemos hacer en este caso ya después de haber modificado el modelo? Si has llegado hasta aquí viendo el vídeo de Alicia, tal vez te pueda interesar ver cómo termina. ¿Dónde está el final del vídeo? En la zona de suscriptores de oficialistas 3D. Te dejo aquí un link para que lo puedas hacer. También te invito a un directo con Alicia el día 20 de noviembre. Hay más detalles en la página web. Es un directo que va a ser en privado, así que te invito también a que te apuntes a ese directo que te lo dejo por aquí. ¡Un saludo, jefe del BIM! ¡Suscríbete al canal!